¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Qué tengo? Un ritmo que viene de Cuba Tus ricos son pa' bailar ¡Vengo de allí! Soy el negrito del monte que canta y canta ¡Cuidado! 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 Los mocos gozan esa mayor ¡Qué bonito! ¡Cuidado! 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 Créete tú que estoy mareado ¡Se acabó! ¡No! ¡No! ¡Recoge! ¡Como dice! ¡Recoge! ¡Como dice! ¡Recoge! ¡Música! ¡Recoge! 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 ¡Ey! ¡Se acabó!